100% Potocino De botas y de tejana y su escuadra en la cintura No la carga pa' espantar, tampoco pa' presumirla La quiere para matar a traidores y a madrinas Todos andan preguntando su nombre y en qué trabajan Pero su gente lo aprecia y dice no saber nada Solo saben que le apodan el muchacho de la escuadra Pido permiso a mi gente para cantarle a mi rancho Tierra que me vio crecer y un día tuve que dejarlo Pa' ayudar a mi familia me vine pa' el otro lado Olvidaré las mañanas y aquel cantar de los gallos Extraño yo a mis amigos cuando en la escuela jugamos Pa' que bonitos recuerdos será imposible olvidarlos Destapenme otra cerveza porque hoy me siento contento Subale todo el volumen pa' que retumben los cerros Ando escuchando corridos alterados y cierre yo Me dicen el mujeriego, los amigos de parranda También me dicen perotre, andando entre la plebada Hay que gozar de la vida porque la vida se acaba Soy nacido en el rodeo, cerquita de esa literera Adrián Reina pa' servirles, conocido a donde quiera 100% potosino, orgulloso de mi tierra Hoy me encuentro radicando en los Estados Unidos Pero yo siempre me acuerdo de mi ranchito querido También de aquellas mujeres que me dieron su cariño Pa' cantar este corrido pido permiso primero Pa' dedicarle unos versos a un amigo muy sincero Martín Muñoz es un hombre, sabe ganarse el respeto En el estado de Utah lleva tiempo radicando Nunca confía ni en su sombra ni en quien lo anda acompañando Experiencias de la vida son las que lo han enseñado En bailes y caripeos lo acompaña un buen amigo Martín Lozoya es un hombre y de eso yo soy testigo De apodo le dicen ranas, no es mentira lo que digo Pa' cantar este corrido Vamos a comprar botellas de tequila o de bucanas Veinticuatro de cerveza Nos pondremos una peda hasta que nos amanezca Se lo quiero dedicar a un compita con historia Porque a muy corta su edad Ha logrado muchas cosas Valor e inteligencia Carga dinero en su bolsa De catorce años de edad Quedó huérfano de padre Era el mayor de los hijos Supo salir adelante A los dieciséis cumplidos La migra supo burlarse Iván Padrón es un hombre Al que yo le estoy encantando Nacido y quedó en la sierra El rancho de Garabatos Por San José Alburque Que San Luis conoce el estado No soy narcotraficante Tampoco ando en malos pasos Pero poquito a poquito Mis sueños he realizado Y a San Juan y Taspadeo Le debo muchos milagros Por eso quiero cantarle Dedicarle este corrido Como un agradecimiento A los favores cumplidos Y hacerle una capillita Se lo tengo prometido El día veintiocho de octubre Voy a festejarlo en grande Voy a contratar a un grupo Y a una banda pa' cantarle A San Juan y Taspadeo Su altar quiero inaugurarle Su altar quiero inaugurarle Y este es su compita Ernesto Torres Y su casca en el de las tierras Nacido en un ranchito a llambilla de Arriaga Crecio entre el ganado, caballos y vacas A los catorce años empezó a montar en los caripeos de su tierra natal San Luis Potosí, tierra de valientes, a los caripeos los mejores jinetes Se juega la vida en los lobos de un toro, tripando su suerte, su gusto y ni modo A los diez y ocho años cruzó la frontera, buscando fortuna, salió de su tierra En Utah se encuentra pensando en su rancho, es Martín Muñoz al que yo le caer Pa' componer un chorido, se necesita una historia, bajos, expo y acordeón Y un poquito de memoria, y también se necesita respeto y dedicatoria Ranchito de la Cañada, de Gáñez pa' ser exactos, nació Nicolás Ventura Setenta y dos era el año, pero a muy cortita edad, tuvo que buscar el trabajo Apenas tenía cinco años, ya Michoacán lo llevaron Pero después de unos meses, a su rancho regresaron Y en San José de Alburquerque, también vivió algunos años A la Cañada de Gáñez, tierra que lo vio nacer Regresó por otro tiempo, muy difícil su niñez Y a la edad de doce años, se tuvo que ir otra vez Año del noventa y cuatro, el principio de mi historia Mi padre dijo a mi madre, pa' comer mi renza esposa Han pasado ya veinte años, y el tiempo apremia las cosas Junto con mis hermanitos, me hicieron la mejor vida No había lejos ni riqueza, pero no faltó comida Siempre fuimos muy felices, así pasaban los días Compraventa de ganado, mi padre se dedicó Hasta el año dos mil uno, que fue cuando decidió Cruzar a Estados Unidos, para una vida mejor Señor Emiliano Núñez, señora Georgina Ibarra Allá en la Sierra de Bagres, ojalá y que me escucharan Es una dedicación, de sus hijos que los ama El ranchito de la presa, San Nicolás Tolentino Es un ranchito en la sierra, del estado potosino Ahí nació Ramiro Nieto, compita muy decidido Desde muy chico de edad, ya trabajaba en el campo Muy temprano en la mañana, él se llevaba a su caballo Acompañaba a su abuelo, para buscar el ganado Siempre humilde y muy sencillo, no se olvida de su rancho Se fue para Estados Unidos, a la edad de trece años Para una vida mejor, a estudiárselo llevar Voy a cantar un corrido, a un amigo muy sincero Del estado potosino, de un rancho no muy lejano Lara es su apelativo, y su nombre es Silvano Se fue para Estados Unidos, desde muy joven de edad En el estado de Texas, donde empezó a trabajar Con pensamientos muy buenos, a sus padres ayudar Por fugadas de la vida, lo agarraron prisionero El condado de Cotula, donde sentencia le dieron Fueron dos años, seis meses, pero no demostró miedo Dos años pasó encerrado, junto con su primo hermano Pilar Martínez, su nombre, muy querido de Silvano Silvano radica en Texas, y Pilar allá en Chicago Al rancho la reformita, voy a cantarle un corrido A cumplir un compromiso, que tengo con un amigo De nombre René Pedraza, más conocido por Chino Un día tomando bocanas, le platicaba a un amigo Quiero hacer un jaripeo, en mi ranchito querido Algo que pase a la historia, un jaripeo muy lucido Le contesto Martín Pérez, esposa de que usted quiera Yo conozco a los amigos, que son de buena madera Estamos echándole ganas, y que sea lo que Dios quiera Voy a cantar un corrido, no más porque traigo gusto De tomarme unas cervezas, con los plebes que me junto Pues vamos a amanecer, así la vida disfruto Saludos a mis amigos, muy pronto voy para el rancho A disfrutar de las fiestas, a pasarnos un buen rato A bailar unos guapangos, como las este muchacho Los calores son muy fuertes, ya merezco descansar Ya tengo algunos billetes, y me los quiero gastar Con el sudor de mi frente, yo me los supe ganar Y ahí le va mi compita Liborio Castillo Guadalupe Castillo, Vitorín Martínez, hasta San Nicolás Colentino Mi dirigente Guadalupe, muy pronto iré a visitarte Subiré hasta el Cerro Pinto, para un rosario rezarte A pagarte los milagros, porque siempre me cuidaste Saludos raza de Texas, Atlanta y también Chicago Vámonos pa' el Ojo de Agua, a ver al señor Santiago El 25 de Julio, les juro que allá les caigo Reguimos en la parranda, porque me ando despidiendo De los Estados Unidos, donde ya pasé un buen tiempo Allá en San Luis Potosí, en mi rancho los espero